Una vez más, ahora en este segundo bloque de los deportes, ya estamos en la tercera hora de ART Noticias, la cual le agradecemos, como es ya costumbre, el que continúe en sintonía, el que se mantenga en nuestras diferentes plataformas, tanto en nuestra estación piloto, en el 101.7 de FM, en La Cotorra, en la región Cañera, a través de ART Mante, y toda nuestra cobertura en el estado de Tamaulipas, y en nuestras plataformas. Son, en este momento, las 8 de la mañana con 13 minutos, la temperatura está todavía en los 13 centígrados, no nos marca todavía movimiento, está fresco, está frío, así que hay que abrigarse. En Mante, un saludo, tenemos 16, y en Soto de la Marina se mantiene en 14, si usted está todavía realizando ejercicio, bueno, pues hay que, al momento de terminar, de realizar cualquiera que sea la actividad deportiva que esté ejerciendo en este momento, hay que tomar la ducha de inmediato para evitar cualquier situación que tenga que ver con enfermedades, tanto en las vías respiratorias o algo más grave. Bueno, vamos a comenzar, tenemos una comunicación y una opinión por parte del profe Polo, a quien le damos un saludo cordial, como siempre, también este espacio de deportes está abierto para sus opiniones y sus aportaciones. Vamos a escucharlo, él habla acerca del VAR. Escuchamos al profe Polo. Muy bien, mi estimado señor Vélez. Se supone que el VAR fue implementado para checar penales y goles tudosos, no faltas, y en el partido de Santos-Morelia lo utilizaron para eso, ¿verdad? Donde realmente sí era una plancha, ¿verdad? Por lógica, pues una expulsión. Y que solo tengan una amonestación. Mi pregunta es la siguiente, entonces, ¿qué está haciendo el central o el árbitro? Y todo el tiempo que se pierde en checar eso, pues realmente no lo compensa, no lo recupera. En fin, ¿qué cosas? ¿Cómo ves que hay, señor Vélez? Ese es mi comentario, profesor Polo. Saludos para todos. Muchas gracias, profe Polo. El problema del VAR, en México en particular, y que está manejado por seres humanos, que si bien a través de la tecnología, auxiliados como tal, permite de alguna manera el tener la posibilidad de algo que durante mucho tiempo se pidió en el fútbol, debido a eso, a que todo va dentro de la habilidad y las capacidades de los referidos, en este caso los árbitros que imparten reglamento en los diferentes escenarios. Estoy hablando específicamente del balompié, a nivel mundial. En el tema del fútbol mexicano todavía tenemos otra situación. Hay una falta de, primero, de atención a lo que ha sido el VAR como tal. Lo observamos en la pasada liguilla, donde prácticamente el VAR pasó inadvertido, incluso en algunas de las ocasiones que fueron muy pocas que se utilizó. Fue para casos que no tenían, como el que comenta usted, nada de verdad que revisar. Incluso hasta estaban desorientados. Esto, pues, tiene que ver con temas de capacitación y lo que siempre yo he dicho en torno a quienes imparten reglamento, y es como en todas las profesiones o en todos los oficios que se realizan, hay que tener habilidad para ello, porque una cosa es tener el conocimiento, que es bueno tenerlo, sí, pero si no se tiene la habilidad para aplicar los conocimientos, entonces hay que dar paso a que lo haga quien sí tenga esas facultades para poderlo hacer. Esto es lo que está sucediendo con el VAR. Entonces, hay un descontrol y esto, obviamente, tiene que ser puesto en atención por parte de la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Fútbol, que también es una fiesta, pero no ahora, durante mucho tiempo ha estado así. Entonces, yo no dudo que se esté trabajando para mejorarlo, pero en la actualidad, si hablamos, en este momento el VAR sirve, no, no ha servido en un porcentaje importante como para que, de manera significativa, digamos, ha valido el esfuerzo y las inversiones que se hicieron en los estadios para la implementación de las cámaras y demás, sí, porque esto va completamente, si bien de la mano, con las mismas televisoras, también tiene que ver con el implemento de un sistema de circuito que va instalado en los escenarios donde están afiliados los equipos al fútbol mexicano, a la Liga MX y al Ascenso MX en particular, aunque en el Ascenso no se utiliza todavía el VAR, pero es parte, repito, de un problema que tiene que ver con capacitación y habilidad. Y, obviamente, el hecho de que los árbitros no repongan el tiempo suficiente después del tanto que se pierde, hay una cadena televisora que transmite los partidos de la Liga MX y va haciendo el conteo de cuánto tiempo efectivo de fútbol se realiza. Es realmente trágico, a veces ni siquiera 45 minutos se completan de tiempo efectivo de juego, como se hace, como por ejemplo, en el básquetbol o con algún tipo de reglamento ajustado a tal en el fútbol americano. Así las cosas. Bueno, gracias, Profe Polo. Bueno, vamos con otra información porque se están celebrando los partidos dentro de la actividad de la Liga Mexicana del Pacífico. Se busca campeón para que represente a nuestro país en la Serie del Caribe y en este momento se encuentran en las semifinales. Ayer no se pudo jugar el Venados de Mazatlán contra el equipo de los Charros de Jalisco, esto debido al clima. El que sí se jugó fue y llegó incluso hasta la décima entrada en la victoria de los Yaquis sobre los cañeros de Mochis, cuatro carreras a tres. Hoy hay partidos, los mismos escenarios y los mismos rivales. Quienes están anunciados por Venados que enfrenta a Charros estará Irving Delgado, mientras que por el equipo de Jalisco, el equipo de Guadalajara, José Oyer Vides. Por la otra llave, semifinal, los cañeros de Mochis anuncian a Daniel Rodríguez como pitcher, reabridor para el día de hoy, y los Yaquis de Obregón a Francisco Rodríguez. En información de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, solamente se programa un partido para el día de hoy, lo habíamos anticipado en el avance más temprano. Capitanes de la Ciudad de México recibe a Avejas de Guanajuato en el Olímpico Juan de la Barrera. En la NBA, continuando en el mismo tema del Deporte Ráfaga, resultados de ayer, Nets vence de 109 a 102 a los Celtics, Rockets se logra ganar y lo hace de manera contundente, 112 a 94 ante los Grizzlies de Memphis, los Spurs perdieron ante los Hornets, 108 a 93, el Jazz de Utah derrota 100 a 94 a los Pistons, Kings de Sacramento vence 115 a 107, tablero final a los Portland Trailblazers, y los Clippers de Los Ángeles perdieron ante los Pelicans, 121 a 117. En el ámbito del balompié, hay Copa MX el día de hoy, hablando de fútbol mexicano, este certamen en su versión clausura 2019, América va a visitar al Estadio Victoria para enfrentar los rayos del Necaxas todas las 7 de la tarde, a la misma hora, Bravo recibe a La Jaiba. Para las 9 de la noche, Mineros contra Veracruz, Chivas recibe a Cafetaleros, y Atlante visita a los Cholos de Tijuana. Corre Caminos, entra en acción el día de mañana, ojo, la venta de boletos hoy en Taquilla del Estadio, este partido será mañana miércoles a las 21 a las 9 de la noche, en el Estadio Marte R. Gómez. Corre Caminos contra Potros de la Universidad del Estado de México, el corre vuelve al certamen de Copa, después de un torneo de ausencia, es una muy buena oportunidad para muchas situaciones. Para empezar, el que los aficionados acudan al estadio, apoyar al equipo de casa, después de un muy buen inicio que tiene en la liga, y continuar cosechando buenos resultados de cara al partido del próximo sábado, donde en la liga, Corre Caminos estará visitando a los cafetaleros de Tapachula, esto a las 19 horas, allá en el Olímpico de la ciudad de Tapachula, Chiapas. Y bueno, del reporte del corre, le parece que escuchemos primero lo que hablaron los actores, dos de ellos, anotadores de goles, el pasado fin de semana, y que en la reacción, y sobre todo, lo que da continuidad a una semana de confianza, de una actitud, obviamente positiva, por lo que dan los resultados de triunfo, vamos a escuchar a Sneijder Mena, que habla también de su gol, que fue el que cerró la cuenta el pasado fin de semana en la victoria ante Atlante. Pues la verdad, un bonito triunfo, muy contento, porque gracias a Dios salieron las cosas, como se prepararon en esta semana, y bueno, a seguir trabajando con la misma ilusión, con los mismos sueños, para lo que se viene, que el miércoles de Copa, y el próximo fin de semana. Sí, pues la verdad, como te digo, muy agradecido con Dios, por esta oportunidad, y que se me dio la oportunidad de anotar, y bueno, como te digo, a seguir aprovechando, aprovechando esos minutos que me da el profe, para dar lo mejor de mí. Y la gente en el estadio, contenta. Sí, la verdad, muy contento, bonito público, y bueno, a seguir demostrando, y a seguir aportándole al grupo. El marcador fue Daniel El Chimpa Amador, vamos a escuchar también lo que dijo, y de lo que viene para la Copa, y también el fin de semana, porque es una semana de doble actividad, para el equipo de casa, que dirige Juan Carlos Chávez, tanto en Copa, como en Liga. Daniel El Amador. No, pues claro que se siente bonito, ¿no?, el marcar un gol, y más porque era mi primera presentación, aquí en Correcaminos, y yo lo pretendía, ¿no?, el sacar alegrías a la gente. ¿Por qué no? Sí, claro, pues también en la Copa, sabemos la importancia que tiene, y pues primero nos vamos a enfocar en la Copa, y claro que Tapachula será un partido difícil, pero creo que vamos a ir con la intención de ganarlo, ¿no? Creo que yo y mis compañeros, igual que la directiva, estamos bien unidos, y pues lo hemos dicho, ¿no?, el si estamos juntos, todos vamos a salir adelante. Bien, hablando de la Liga MX Femenil, rápidamente, resultados del día de ayer, complementarios de la fecha número 2, las Celestes de la Cruz Azul, empataron a 1 con Lobos, esto como visitantes, las Xolas de Tijuana, derrotaron 2 por 1, en calidad también de visitante, a las Tiburonas Rojas del Veracruz, las Esmeraldas de León, vencieron 2 por 1, a las Felinas de los Tigres, empate entre Tuzas, y las de la Franja del Puebla, esto a cero, y también empate, pero a 1 entre las Guerreras del Santos y Monarcas Morelia, ya lo decíamos en el primer bloque, y esto ya venía anunciándose, como algo que prácticamente se ha consolidado, el tema del retiro del patrocinio, por parte de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, esto dentro de los temas de autoridad, que ya había anunciado la presidencia de México, que encabeza Andrés Manuel López, y, bueno, pues se tenía un acuerdo comercial, con el Consejo de Promoción Turística de la Ciudad de México, con el nombre México como marca, aunque también se maneja el CDMX, pero México como marca, esto a nivel global, de todo nuestro país, estamos hablando no solamente de la capital, entonces, este patrocinio, pues alcanzaba los 34 millones 800 mil pesos anuales, esto por promover la marca, ya desapareció este brand, esta marca, la presencia de tal, en el centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, y seguramente dentro de otros ámbitos, de imagen de la misma selección mexicana, incluso nos vamos a dar cuenta de ello, cuando se den los primeros partidos de la fecha FIFA, en Estados Unidos, con la presencia de la selección mexicana, allá en la Unión Americana, donde en la publicidad estática aparece, y entonces, pues esto obviamente, es una cantidad considerable, el argumento es que, no consideraron que hubiera resultados tangibles, en retorno, de la promoción de la selección mexicana, en este tema para la marca México, esta marca que, como muchos estados lo han adoptado, para promover, no solamente el tema económico, sino turístico, y de otros ámbitos, que tienen que ver con el tema de la administración, y que lleva en beneficio, de muchas maneras, a las entidades, en este caso, bueno, a nivel federal, a nivel nacional, con la marca México, así que, lo pierde este, por los temas de los planes de austeridad, será muy cuestionado, a mí me parece que, sí es un patrocinio bastante caro, es mucho dinero, pero bueno, todo está atasado, en cuanto al valor, de lo que representa, en este caso, la selección mexicana, y que obviamente, por tal, tiene un valor, bueno, pues eso es lo que tenemos hasta el momento, en la información deportiva, damos una pausa comercial, son en este momento, las ocho con veinticuatro, después de mensajes, Claudia Vázquez, la espera para seguir con más, aquí en NRT Noticias, buenos días.